Somos de Jalisco Somos de Jalisco y ya quedo comprobado A mi nada me contan, pero de todo yo he pasado Me la he navegado siempre con la frente en alto Vaya pan ayer y me aventé la vera algún rato Fue en la secundaria donde aprendí de la vida Unos cuantos golpes solamente son heridas Hubo malos tiempos de los cuales me arrepiento Ando en el chueco pa' lanarme unos pesos Por suerte la libramos, hoy seguimos laburando Siempre pilas y bien recio Ya bien saben, esta estrada ya está armando Tanto que he trabajado y miré lo que he logrado Hasta por el norte ando mismo laburando Negos que en las armas me tuvieron enterrado Perdón, pido mi Dios, sé que todo esto es un pecado Eres bueno conmigo, pues mis padres siguen sanos Los años son testigos de todo lo que ha pasado La fuente de mi orgullo, mi mujer que está a mi lado Lo mejor de mi vida es lo más lindo que ha llegado Lo más que me refiero está donde está la salida Aquí quedó contado un relato de mi vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!